Vamos a ver si realmente sabe a coca Si no sabe a coca Ahí voy Mis peritos hermosos y suculentos Amigos, tengo que confesarles una cosa No tengo tema para este video ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? ¿No será que? ¡No puede ser! ¡Oh Dios mío! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! Estamos tratando de invitarte ¿Por qué la tiras, Andy? Ya se rompieron todas las cosas ahí El correo ya llegó Y gritó con emoción ¡Correo! Amigos, soy muy emocionada Porque acaba de llegarnos la siguiente cajita de Tokio Dream Oye, es que ya está bien madreada la caja Está todo roto Disculpen el fail que acabo de ocurrir hace unos segundos Se mudó en mi mente y va a salir una escena bien chida Viene acá perrona Y salió eso que vieron Hasta tiré la caja No puede ser Es que de verdad no puedo ser más fail No, no se puede Ya, no existe No existe esa posibilidad Amigos, una de las cosas que trae esta cajita Y de verdad yo estaba esperándola desde hace mucho Es esto que les voy a enseñar a continuación ¡Ah, por Dios! ¡Es la coca transparente! ¡La coca transparente! Sabe a Japón Pero bueno, ahorita vamos a abrirla Primero vamos a abrir las demás cosillas Cosillas por ahí Y después vamos a reaccionar A ver si es cierto que sabe a coca normal O tiene un sabor diferente O sabe a japonés A japonesa Miren, 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 miren primero ¡Ay, la bestia! ¡No es que no puede ser! No puedo hacer algo bien en esta vida Vamos a abrir esto que se acaba de caer Está roto todo ¡Ahí está al revés! ¡Ay, pues que las letras de Japón es como pinches quieren que sepa! ¡Vamos a abrirlo! ¡Ah, huele a chicharrón! Voy a probar No, a ver a qué sabe Ya caducó No, caducan en el 2025 Pero en Japón, ¿qué año es? ¿No están adelantados? Son chicos muy chicharrones Salados Bueno, vamos con el siguiente artículo Y es esta cosita Que son poquis No sé si lo vamos a abrir bien ¡Ah, vámonos! Son blancos Algo me dice que son como de mantequilla Voy a probar Es una especie de poqui 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 Mantequilla Son de mantequilla Son como de mantequilla Y tienen como un sabor a limón Vamos con esta cosota ¡Ah, cómo me encantan! Las huesas gigantes Me encantan, me encantan Huele a licor Huele como el eructo de mi hermano Cuando está bien pedo Según yo huele a licor Dentro de esta bolsita Vienen todas estas bolsitas Ya saben que a los japoneses Les encanta meter una bolsa Dentro de otra bolsa Para tener otra bolsa Y tener muchísimas bolsitas Vamos a probarlas ¡Ah, galletas en forma de conchas! Estos amarillos saben como mantequilla Bueno, vamos a probar estos verdes ¡Sabe a melón! ¡Sabe a melón! Creo que a eso huele Como que la combinación de melón Con mantequilla y conchas Vamos a continuar, amigos Y vamos a abrir estas cositas Que se ve Son como galletas de chocolate Oh, sí, son como galletas de chocolate Este dulce, amigos Como ya saben, es de preparación Así que si quieren ver lo que hay aquí Vayan a seguirme a mi cuenta de Instagram Ahí siempre estamos subiendo las historias De este tipo de dulces de preparación Vamos con este botecito Este suculento botecito Esto sí se ve que es salado Y que es de limón Son como papas Estas sí son papitas ¡Oh! ¡Madre mía! Así, ¿cómo le hacen los japoneses? Sabe a papa Papa de limón Pero no cualquier papa de limón Tiene gas O sea, es como una papa de limón con gas ¡What the fuck! Vamos con el cheto El cheto que siempre está en las cajas Y que los japoneses aman ¡Mmm! Es dulce A canela Sabe a canela Aquí está el dibujo todo roto De una manzana y un pie Y de esta forma Pato siguió y siguió comiendo dulces Continuó comiendo Hasta engordar Ahora sí, amigos Vamos a probar Por lo que entraron a este video Lo que ha dado la vuelta al mundo Esa cosa Que debería pagarme Coca-Cola Por hacerle promoción, ¿eh? ¡Vamos a probar! ¡La coca transparente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Escuchen Debe sonar como coca ¡Ay, cabrón! Se va a salir todo ¿Escucharon? Escúchenlo de nuevo ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Muchas veces! Ya, perdón, perdón Vamos a ver ¿Cómo puede la coca? Es que ¿cómo puede no tener color y oler a coca? Vamos a probar Vamos a ver Lo que está rodando por internet Vamos a ver Si realmente sabe a coca Si no sabe a coca Ahí voy ¿Qué tal? ¡Sabe a coca? ¿Cómo puede saber a coca? Es que no es imposible No, yo creí que no No, yo dije ¿Vas a saber a Sprite? No sé ¡Ja, ja, ja! ¡Fresca! ¡Sabe a coca! Bueno, no sabe tan tan a coca Porque está un poco al tiempo Se vino agitando Se le fue un poquito el gas Pero yo creo que si se prueba ya en Japón ¿Sabe a coca? Si te estuvieras tomando una coca normal, amigos Bueno, sí Sabe a coca como la de sin azúcar Eso sí Eso sí lo creo Es muy raro Porque como que tu cerebro se confunde Pero bueno, amigos Yo creo que hasta aquí dejamos este video Ya vieron a qué sabe la coca Realmente La coca transparente sabe a coca Así que no hay pierde Si un día piden una coca a Japón Sabe a coca Lo interesante es Esa confusión que te causa en el cerebro De que Espérate Estoy tomando una coca transparente Y tú piensas que te va a saber diferente De verdad Tu reacción es que te va a saber diferente Y cuando la pruebas Es una coca Es una experiencia genial Ya saben, amigos Que si les gustó mucho este video Me pueden apoyar con una manita Arriba y compartiendo el video Con todos sus amigos Si quieren que siga abriendo cajas Y así Y que les enseñe cosas Dejen su comentario Y su suculenta manita arriba Si ustedes quieren encargar su caja Porque esta caja es de agosto Por lo tanto Tienen todo este mes para pedirla Aquí abajito en la descripción Les voy a dejar el link directo Que los va a redireccionar A la página En la cual simplemente Le tienen que poner pedir O algo así No me acuerdo Si ustedes quieren que les haga un tutorial De cómo pedir su caja También díganmelo aquí abajito En los comentarios Y yo les puedo hacer un mini tutorial De cómo pedir su propia caja De Tokio Tree Para que les llegue la disfruten Se sorprendan con los sabores que trae Porque de verdad Es muy extraño Y pues nada Recuerden que Esta coca transparente Solamente es ahorita en agosto Tendrán que pedirla Desde ya En este mes de agosto Coca transparente Como ya saben amigos Siempre mando saludos En el pizarro mágico Y en esta ocasión Los saludos son para Estas suculentas personitas Muchísimas gracias por todo amigos Recuerden que yo soy Pato Y nos vemos en el siguiente video ¡Cuac! ¡Chao! No puedo creer que la coca transparente Es de pa' coca normal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!